Las naranjas y las mandarinas Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Las frutas yo las quiero probar Y así poder desarrollar Mi cuerpo, huesos y dientes también Alivian el rostrío y me hacen sentir bien Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Las naranjas y las mandarinas Son ricas y ricosas El kiwi y las fresas Me las como con de mi cabeza Las manzanas y las peras No las puedo dejar afuera Y una cosa yo sé Que tiene vitamina C Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Las frutas yo las quiero probar Y así poder desarrollar Mi cuerpo, huesos y dientes también Alivian el rostrío y me hacen sentir bien Sé que me las comeré, sé que me las comeré Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré Sé que me las comeré, sé que me las comeré Una por una yo disfrutaré ох quantos los salas toda la yo disfrutaré Pues ya no la hermosa Me las comeré, sé que me las comeré